Hola, bienvenidos a Pelesfera. Como ya sabéis, todos los últimos modelos, las últimas generaciones, tanto del iPhone como del iPad, han mejorado de forma sustancial la calidad de su cámara. Estas nuevas versiones no solo nos permiten realizar fotografías con una mayor calidad, sino también grabar vídeo con mucha mayor nitidez. No han dado el salto a la grabación de vídeo con resolución 4K, algo que realmente creo que en un smartphone no es algo tan importante, pero sí han permitido tener una calidad de vídeo mucho mayor. De todos modos, esto de utilizar el iPhone e incluso el iPad para grabar vídeos no es algo nuevo. Ya desde el iPhone 4, sobre todo del 4S, que grababa ya 1080p, hay muchos usuarios que están utilizándolo como cámara principal. Aquí no vamos a entrar en el debate de si es posible obtener resultados profesionales o resultados de una gran calidad, pero lo cierto es que hay usuarios que sí que obtienen unos acabados, un vídeo muy, muy interesante como ya hemos podido ver. Hoy lo que queremos mostraros es un accesorio, es el iShot Gun de Mic W. Se trata de un micrófono tipo cañón, de este micrófono, que lo que nos va a permitir es mejorar la captura del audio, porque si la cámara va avanzando y va mejorando generación tras generación. La grabación del audio es algo que se queda realmente cojo, por tanto tenemos que recurrir a accesorios como grabadoras externas, etcétera, para mejorar este audio. Este micrófono de Mic W, el iShot Gun, es un dispositivo pensado exclusivamente para los dispositivos móviles, para el iPhone, para el iPad o para cualquier otro smartphone. Viene con un conector específico que nos va a permitir introducirlo directamente en la toma de auriculares y empezar a grabar pues eso, con mucha mayor calidad. Pero vamos a verlo un poco más a fondo, para que conozcáis todo lo que ofrece este iShot Gun de Mic W. El Mic W es, como podéis ver, un micrófono tipo cañón. Viene con un conector ya pensado para conectar directamente a la entrada de auricular de nuestro iPhone o de nuestro iPad y poder mejorar así la captación del sonido. Es un micrófono que viene acompañado además con diferentes accesorios. Tenemos algunos adaptadores que nos permiten, a la vez de grabar vídeo, poder sacar una señal de audio para monitorizar todo ese audio que estamos capturando. Tenemos otro adaptador que lo que nos permite es poder colocar dos micrófonos. En este caso podríamos, por ejemplo, conectar en una de las tomas, el Mic W Light Shotgun y por otro el Rode Smart Lab, otro micrófono también pensado para utilizar con dispositivos móviles que ya hemos analizado aquí en Apple Esfera. También vamos a encontrar otro adaptador que nos permite conectar y sujetar en la posición correcta el micrófono, así como una pequeña extensión que nos permite colocar el micrófono ahí y a través de un cable con una longitud de casi de 3 metros poder llevarnos el micrófono más cerca de la persona a la que queremos grabar o el sonido ambiente que queremos capturar. Para finalizar, para que podáis comparar un poco la calidad, la diferencia de sonido entre grabar con el micrófono integrado del iPhone o este iShotgun. Esta parte, esto que estáis escuchando ahora mismo, es el audio que recoge el micrófono integrado de un iPhone. Como veis es un sonido que en este ambiente, en esta situación no es malo, pero que en exteriores nos recogería mucho sonido ambiente, mucho ruido, mucho viento y eso pues afectaría mucho a la grabación. Ahora vamos a cambiar y vamos a volver a colocar el iShotgun de micw. Y bien, esta es la calidad que recoge el sonido del micrófono, el iShotgun de micw. Es cierto que aquí en un ambiente controlado, en el interior, no se aprecia mucho la diferencia, pero cuando salimos a exteriores, cuando grabamos en un sitio pues por ejemplo con viento o con una mayor ruido ambiente, la ventaja de tener este micrófono si se hace mucho más palpable. Así que espero que os haya resultado interesante y al menos tengáis una alternativa más a la vista si queréis mejorar la capacidad de grabación de audio de vuestro iPhone.